Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy les traigo más de 60 outfits casuales con mucho estilo para aquellos que quieren verse obviamente casuales pero no tan desapercibidos sino con algún toque vibrante, algún toque llamativo, algún toque con vida o también algún toque original Así que amigos, espero que les sirvan todos estos outfits que puedan lograr alguno con las plantas que ustedes hacen en su armario y van a encontrar una muy buena inspiración Así que amigos, como pueden ver en mi canal, estoy haciendo videos de combinaciones y de outfits casi todos los días para que ustedes de pronto si quieren algún video en especial pueden dejarlo en los comentarios y yo obviamente lo puedo realizar Así que amigos, los dejo con las combinaciones y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!